¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía esto? 1, 2, 3 ¡Ostras! ¡Cuadrado! Nuevo escenario, nuevo entorno Y no es porque el anterior escenario hubiese desaparecido en todo este tiempo Es porque hemos hecho un upgrade Esto parece cyberpunk Bueno, aquí están saliendo naves espaciales Un montón Cuando vayas a editar esto, pon cosas random No vayamos de... Por un vídeo de Youtube que se llama random fondos de croma Grabé a mis niñas diciendo Esta semana vuelve la taberna A lo mejor las pongo con la pepa pic Pon cosas random, pon a relaño Tampoco nos pasemos Cosas raras, vale, pero relaño ¿Te imaginas relaño? Una foto estática de relaño ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Maldita pandemia, esto era un habitual casi semanalmente hace año y medio A ver, casi semanalmente es engañar a la gente Sí, es engañar Es cuando quería el ver Como también es engañar Volver... ¿Cuándo volvemos? Serán 13, 14, 15 de septiembre Sí, 13 o 14 Las colecciones de cromos y de coleccionables ya se han pasado, ya no están de moda La liga ya va por la quinta jornada No es como antes Y ahora decimos, ah pues volvemos Y ha empezado el core ¿Alguien mira la liga? Ahora ya no ha interesado Bueno ¿No? No Yo miro la liga La Liga 1 La Liga 1 Tampoco, tampoco ¿Y lo miras desde Telecinco o desde Twitch? El nuevo paradigma, ¿no? De la comunicación De la comunicación Sí, hay mucha gente enfadada por esto, ¿eh? Mucha, mucha gente enfadada Gente vieja Me encanta, ¿eh? Me encanta Alcalá está pasando una mala... Sí A mí me encanta Cada vez que los veo rabiar Sí Yo... Rejuvenezco un poco No sé por qué Igual es porque quiero ver el mundo de él, ¿no? O sea, pero... A mí me gustan mucho estas cosas Cuando veo a este señor No entiendo nada No entiendo nada ¿Por qué? ¿Por qué? Me encanta Que prendan de nosotros Que somos un canal de videojuegos Y no tenemos Twitch Que no prendan Exacto Podríamos haber fichado por Twitch Yo este verano ya he estado pensando Cuando hubo todo lo de Mbappé y tal Que hacían 24 horas todo el mundo Dije, tendría... Me gustaría tener un canal de Twitch De 24 horas o 12, ¿sabes? De continua información Dando... Información de videojuegos, ¿no? Y pensé, digo... A mí me parecería bien Con el catálogo que hay en Twitch Tú pones 12 horas a Fran En Twitch, digo... Creo que no vamos a dar con la tecla Pero también sería la de... 12 horas Fran, ¿eh? Sería la demostración Con su... Cada 10 minutos repitiendo las mismas noticias Hasta que aparezcan noticias Claro, como en los 24 horas Pero además Con su tele ahí puesta con un POM O alguna mierda así Space Invaders Además sería la demostración De si Fran realmente está siempre con americana Yo creo que sé Siempre Yo creo que sé Bueno, chavales, ¿qué habéis hecho este verano? Yo me he vendido la GPD ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Tú no lo sabías esto? Yo lo sabía ya A mí me lo dijo Cuenta, cuenta ¿Cuánto ha durado? ¿Cuánto ha sido? ¿Tres? Que llegó a finales de mayo ¿Había puesta o no? Hubo puesta en la taberna Hubo puesta en la taberna Dijimos... Quien acierte, quien se acerque más Algo... Ah, es verdad Algo lo hiciste ¿Ofreciste un regalo o algo? ¿Sí o no? ¿Ofreciste algo? Sí, sí Un juego que no te gustaba hostia, vamos a mirarlo esto que alguien nos lo diga no sé si yo dije tres meses y tú dijiste, no, hay que acercarse tal cual y que la gente dejan en los comentarios, lo vamos a mirar lo vamos a mirar y Timote va así que vendiste a ver, hace 24 horas que recibí el dinero pero a ver quiero cuando tú la compraste tú sabías que la llevas a vender aquí ha habido un cambio de paradigma yo esto lo creo aquí no, pero es lo que ha pasado con todas las anteriores entonces, esta iba a ser distinta creo que sí, porque realmente creo que es un trasto muy bueno he de decir, sin ir más lejos Titanfall 2 me lo jugué ahí y decías, wow que bien estoy jugando y super bien 60 frames por segundo y tal pero luego yo iba pensando Steam Deck, sale Phil Spencer dice el Game Pass funciona perfectamente el Cloud, no sé qué sale Valve que dice si un juego no va esto es un bug o sea, no eso que decían es que no sean todos compatibles no sé qué todo el mundo es mucho más potente además estuve mirando especificaciones yo que sé bastante de esto y estuve comparando una con otra rendimiento tal estructura custom estructura custom interna pum, no sé qué y pensé yo la pongo y si se vende pues al precio que le ha puesto pues para adelante para adelante y gano dinero y puedo comprar la otra ganas dinero he ganado dinero sí ha ganado esto es verdad sí, sí ha ganado piensa que es que ahora esta retail nueva en Amazon por ejemplo está en 1.300, 1.400 ¿en serio? la nueva hostia, pues ahora por acuñas de su caso en concreto me parece disparate porque tú el Kickstarter creo que te salió unos 500, 600 puede ser una cosa así más, casi 700 ¿cuánto le dijiste a Rosa? 400 vale, 700 pues sí que es verdad que el otro día cuando yo le he vendido piensa que me costó 600 y hizo cara de 600 eran 600 lo que dijiste claro, el problema de yo he encontrado creo que a día de hoy con el mercado que va a haber esto es importante yo en mi experiencia he notado que conforme me he hecho más mayor renta más decir la verdad para no tener que ir recordando de todas las mentiras que has contado eso es verdad tú debes contar esto que dije yo aquí en su momento me cago en la madre yo lo que digo es a mí lo que me sorprende entiendo que el negocio esta gente lo hizo con el Kickstarter que era ya esencialmente vender lo que ha ido sobrando pero claro a día de hoy vender ese producto a 1300 en Amazon y 1600 ¿sabes lo he visto? lo siento mucho ahí ya estás en comparación con lo que es Steam Deck ya no el atractivo es nulo absolutamente nulo negocio con el Kickstarter siempre hombre dímelo a mí con los juegos de mesa pero eso también está bien porque al final compensas el negocio que hacen ellos cuando hacen Kickstarter que no llegan que joder es verdad es verdad bueno sé que la has vendido y ahora estás esperando a que nos dejen pagar la tienda exacto la tienes reservada primer día la reservaste cuando tenías la otra claro claro porque a mí me gusta siempre pero en ese momento no querías venderla no o sea reservaste a pesar de que ya tenías una máquina de hecho me autoconvencí pensando voy a hacer una comparativa una con la otra cuando salga no sé no sé cuántos y bueno acaba el verano acaba el amor de verano acabando el verano en general y dices ah ah no sería más feliz con más dinero claro y la vendiste sí septiembre ojo ni a 10 de septiembre ha llegado la tres meses y haremos los comentarios alguien se va a llevar si es que soy soy meme de mí mismo no sé lo que dijo Mote que iba a regalar pero no descarto que el regalo cambie y os dé un Dark Souls edición remaster os lo va a enviar con un con un ramo de flores tengo muchas ganas de hablar de Dark Souls ¿queréis hablar de Dark Souls o hablamos del showcase primero? no vamos a llevarnos los tomatazos tengo muchas ganas de hablar de Dark Souls pero no será aquí será en otro en otro sitio en otro foro en otro en otro momento cuando termine Dark Souls y haya podido completar acaba el tres primero no 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 lo que voy a hacer va a ser yo dije que le dije a este señor cuando el remaster esté de oferta me jugaré la trilogía y este señor me escribió y me dijo el remaster está de oferta claro y lo compré y empecé y paré justo para hacer el tema del Tsushima que me dice me saqué el platillo del Tsushima poca broma ¿te gustó o qué? sí un poco enamorado de sí mismo el juego y no veas como soy capaz de componer high estamos de acuerdo ahora que lo hemos jugado los tres ¿estamos de acuerdo que Tsushima es el mejor Assassin's Creed que hay? no estamos de acuerdo que Tsushima le quitas la ambientación y se queda en un far cry no estoy nada de acuerdo de una serie vale te lo digo de otra forma de los tres últimos Assassin's Creed Origins Odyssey y Valhalla ¿no os parece Tsushima el mejor Assassin's Creed de mundo para mí se queda muy lejos de hecho si le quitas si le quitas la ambientación de Japón es un mundo abierto muy clásico y es un far cry normal y justo hostia no pensaba que lo veía es verdad que vas matando a gente y llegas a un sitio que hay un árbol y hay un samurái y te dice caen las amapolas GP de win vendida y ya está te hace un haiku ahí y dices wow y perseguir los zorros no, a mí me gustó a mí me gustó pero sí que yo me he sacado el platino a ver pero también me saqué el platino del Days Gone será que tengo muy reciente la mala experiencia con Valhalla pero a mí me parece un juego de 8 correcto está bien no, no me parece un muy buen juego si no no lo habría terminado pero a ver yo me he sacado el platino bueno me he sacado el platino del Days Gone que es inferior en ese sentido pero joder yo ahí por ejemplo tengo que decir que con Days Gone que lo probé en PC cuando salió y mira y van diciendo no, no empieza lo bueno está a partir de las 30 horas eso es una red flag muy gorda yo no llegué a esas 30 esta serie tienes que ir a la tercera temporada a mí me ha pasado con Skies of Arcadia lo he dicho alguna vez no, es que el juego mejora a las 25 horas y lleva a 25 y digo pues ah por cierto temas actuales tú Tales of Arise ¿tú lo has jugado? sí he jugado 5 o 6 horas ¿qué tal? a mí me gusta mucho y te podría decir que es muy bueno además tiene notazas y cuando tú lo jugases a las 2 horas me dirías esta mierda que es y la devolverías la pregunta no, 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 no me lo planteo pero sí que lo que he estado viendo es estamos hablando hablo del desconocimiento de alguien que se ha dado cuenta un poco de qué va esto estamos hablando de un JRPG tradicional lineal con combate combate en tiempo real y con combos y tal han hecho que sea casi no un hack and slash ni mucho menos porque vas combinando habilidades pero es todo de inmediato y hacen que el combate sea muy ágil y si es una aventura lineal que te puedes te puedes desviar a buscar más mazmorras a buscar side quests y tal y está está muy bien yo los Tales of hace mucho que no he disfrutado un tema hace bastante ¿Berseria no te gustó? Berseria no, ¿Vesperia? no, Berseria ahora mismo no sé es el penúltimo ¿el de la waifu? sí eso es lo que me he planteado yo me he hecho una hoja de ruta hasta el final de año al ver pues es larga hay mucha cosa mira, mira, escucha no, no, no porque no al margen de lo que pueda surgir para análisis o lo que sea por ejemplo Tsushima no estaba previsto pero apareció ¿vale? pero cuando termine Dark Souls ¿qué pasará? voy a meter un juego entre medio cualquiera X seguramente será X seguramente sea o ¿cómo se llama? el AX este el 13 el el ah, el 13 centínez ese después meteré el Dark Souls 2 después meteré seguramente Disco Elysium pero no quedan tantas horas al día no queda tanto hasta final de año antes del final de año tengo que acabar Dark Souls 3 yo el 2 me lo sacé te lo he dicho el 2 me lo sacé no, a todo el mundo me dice lo mismo pero no a mí me gustó si está pasando mal con el 1 pero lo estoy pasando mal con el 1 no por culpa de la Souls no por culpa de la me ha dicho me ha dicho mientras veníamos a la taberna me ha dicho lo que más me molesta son hay situaciones injustas digo, pues en el 2 te vas a poner pero es que Dark Souls al final es como la vida quiero decir lo que es es irreal que un videojuego pues todo sea depende de ti es irreal yo creo que en cambio Dark Souls te castiga como la vida te puede castigar muchas veces y como te castigan algunos videoanálisis he encontrado muchas similitudes esto sí que lo voy a decir he encontrado muchas similitudes entre el fandom de Dark Souls y el fandom de Pokémon que bueno no ha dicho Nintendo bueno Pokémon yo no soy fandom de Pokémon por ejemplo no el fandom de Pokémon que tienen la necesidad imperiosa de que tú no puedes decir nada malo del juego y si dices algo malo del juego automáticamente tienes que meterle algo bueno después por ejemplo Pokémon te dicen esto no es un juego y dices este es un juego muy fácil y dices hombre es que Pokémon nunca ha sido un juego basado en la dificultad y dices hombre pero los gráficos estos están un poco anticuados bueno pero es que Pokémon nunca fue un juego de gráficos es que claro hombre es que el juego es muy continuista bueno pero es que aquí nunca se trató de innovar ¿no? quiero decir todo está bien con Dark Souls todo está bien todo está bien con Dark Souls tú le dices hombre el juego vamos a ver técnicamente es una mierda pero que tiene muchos años no es verdad eso es una yo te voy a decir una cosa Dark Souls salió en 2011 ¿vale? con Skyrim exacto y Dark Souls fue el mejor juego de 2011 no es que hacíamos que estamos jugando sí en llegó Dark Souls tiene al margen de ya lo original con un framerate de unos 10 FPS pero no juegas al remaster no es igual pues hablando de un juego de 2011 vale tienes probablemente unos gráficos como mucho mediocres pero importante es la dirección artística ya está pero lo importante tienes enemigos que se quedan colgando que te atacan a través de las paredes porque un boss que se suicida después de matarte precisamente como el juego es injusto tú tienes que aprovechar estos exploits ¿vale? para poder aprovecharte del juego y llevo 25 años escribiendo sobre videojuegos y nunca has visto algo como Dark Souls y es probablemente la peor inteligencia artificial que he visto nunca pero está hecha de rede joder tal cual tal cual la peor entonces bueno es un juego que tú en otro caso en otro juego lo coges te imaginas que te sale un juego tipo The Surge ¿vale? y te sale los mismos fallos que Dark Souls y le pones un 4 y en lo peor pones injugable esto es injugable que lo mejor lo suspendes Dark Souls es un trabajo de fin de carrera y te lo suspenden te lo tiran no es verdad eso te lo tiran claro porque tú lo miras desde un punto de vista académico pero es que Dark Souls no es eso Dark Souls es una obra de autor estaba pensando cuando jugamos a Dark Souls en Estamos Jugando de ahí salió el famoso fragmento de los yogures de Ryu ¿tú crees? ¿te lo acuerdas? ¿de eso está el vídeo en Youtube todavía? ¿tú crees que es ese? ¿te acuerdas o no? ¿por qué Ryu se come todos los yogures? sí, antes de que KADUQE KADUQE pero no recuerdo si era ese puede ser bueno, en fin mi experiencia de Dark Souls todavía no la ha terminado vale, en la showcase que la gente viene a por actualidad mira que estoy grabando ¿crees que no va a estar grabando esto? ¿qué me ha chido? no, no, donale la pantalla ¿está grabando? sí, sí vale vale, la showcase esto no lo hacíamos antes para cambiar de tema no, pero como lo he visto la pantalla apagada y hoy tenemos un montaje diferente mucho más ambicioso ah, no saldrá lo de que yo he bajado a si quieres, sí hoy parece que seamos esos de ¿cómo se llaman? esos que hacen los vídeos esos, los del vid agency ¿sabes? ¿qué es eso? sí, ya sé sé lo que dice pero vamos pues la producción es muy grande bueno, ya veremos si va bien ya veremos si esto va bien porque ahora estamos muy contentos grabando pero a lo mejor sale la taberna entera con esto verde ¿cómo lo haría eso? bueno, showcase vimos Salva y Fran presentaron el showcase ya volvió el equipo titular a MediStation ya me dejaron me tiraron me dejaron otra vez en el banquillo y pensaron el showcase que el showcase no es un no es un street of play o sea que del showcase se esperan cosas verdaderamente interesantes ¿y qué pasó? que vimos cosas verdaderamente interesantes vimos muchas cosas interesantes el único pero que yo le pongo al showcase que lo empiezo es que hubo muy poca fecha concreta para las cosas hubo cosas muy interesantes y no sé si tuviste el showcase al ver pero vimos por ejemplo solamente de Sony PlayStation Studios vimos Spiderman vimos bueno, vimos Spiderman vimos Spiderman vimos Lobezno vimos también el God of War el God of War Gran Turismo GT7 vimos el Uncharted el Remaster ¿es cosa interesante? ¿cuándo lo vas a decir? no, esto es interesante Spiderman 2 es un juego que tiene bastante Spiderman 2 es un juego que tiene bastante tirón será el tercero de la saga Gran Turismo 7 es interesante porque por lo menos parece que ya vuelven a tener interés los juegos de coches y Wolverine no se vio nada bueno, se vio un teaser y sabes que detrás está Insomnia que son buenos haciendo juegos Sony que están haciendo juegos a cholón bueno tienen asegurados los próximos 3 años de desarrollo el estudio lo tiene garantizado les costó 200 millones creo a Sony comprarla o sea que van a amortizarla bien entonces tienes Spiderman 2 que parecía ya bastante más o sea lo que se vio más avanzadito con Venom no me digas que eso no te merece y Wolverine que no se vio absolutamente bueno, fue un teaser y pone 2023 entonces claro, hay muy poca fecha ahí GT7 salió sin fecha ah no, salió marzo de 2022 exactamente Spiderman salió sin fecha no, 2023 no, Spiderman no uno de los Wolverine salió en 2023 entonces no tenía fecha concreta y el otro el Uncharted tampoco tampoco hay fecha tampoco hay fecha y hay más cosas God of War God of War que tampoco dieron fecha tampoco hay fecha y está otros más menores tipo el Ghostwire Tokio ese que tampoco ese me extraña porque se hace mucho tiempo que sea mucho pero no estoy ya bueno, por lo menos que te digan oye, sale en marzo del año que viene o sale en abril del año que viene pero no, no a mí o sea, si no hay fechas entiendo que este año no sale no, exacto yo estoy de acuerdo que lo de las fechas es lo peor el pensar, no sé tras un año encerrados de pandemia a mí me hablan de 2023 y me hablan como si tuviera 10 años y dicen ¿qué estudiarás en la universidad? ¿a mí qué me estás contando? pero aparte de esto yo creo que fue un evento bastante bueno yo creo que sí muchas novedades y mucho ritmo mucho ritmo juegos anunciados tipo Kotor por ejemplo y se vio bastante gameplay también o sea que sin fecha de Kotor no, sin fecha para largo para digital ¿ah, sí? y es un juego que sale PC Play ¿quién se encarga de este remake? hombre, Obsidian, ¿no? no, lo dijeron no, Obsidian es del 2 Obsidian es del 2 lo dijeron no me acuerdo ahora no me acuerdo qué equipo estaba detrás pero dijeron que lo que iban a hacer era tipo los remakes tipo el Demon's Souls cambiar muy lo que se ve pero jugar que sería bastante fiel eso lo dijeron en post-show yo creo sinceramente que recordándole lo mismo ahora me lo pones y digo estás diciendo tonterías pero lo que recuerdo de él yo creo que Kotor con un lavado de cara al estilo Souls lo que es la base jugable yo creo que se aguanta ¿no? ¿por qué? es un juego por turnos pero que no es por turnos no es por turnos ¿vale? es un juego que está disfraza y ese tipo de jugabilidad el hecho de que tú veas que estás pegando pero que tú no tengas ningún control sobre simplemente va por es un juego por turnos realmente ¿no? le vas las habilidades al CD o cuando las tengas pero la historia era increíble ¿crees que a lo mejor van a agilizarlo más para que sea más activo? yo creo que hay que recopar yo creo que hay que la historia la puedes mantener la estructura del juego la puedes mantener los personajes sobre todo los puedes mantener además se han confirmado que gente que estuvo en el doblaje del primero va a seguir en el remake con lo cual le da cierta continuidad al conjunto pero creo que la base jugable hay que tocarla creo que si no creo que hoy en día Cotor como le ocurre a tantos juegos a tantos RPGs que son antiguos o pseudo RPGs como le pasó al primer Mass Effect cuando hicieron ahora el Team Master que si tú no tocas algo la base jugable se hace muy cuesta el primer Mass Effect que era ya más moderno era la versión posterior de Cotor 2 y después tiene Mass Effect tú la jugabas y se hacía un poco bola ¿sabes? o sea no era normal que tú tuvieras una estructura de shooter en segunda o en tercera persona dispararas a la cabeza y no jugaran yo por ejemplo pienso que Mass Effect era más evidente que le iban a pesar más los años que no a Cotor porque Cotor es un RPG no va a algo más es un juego es un Baldur's Gate es un Baldur's Gate en tercera persona no yo creo que es y en cambio creo que Mass Effect hace mucho tiempo que no juegas que no juegas no, pero yo digo que Mass Effect lo tienes en el móvil yo lo tengo no, pero no tienes Bay to Win no me interesa ¿Cotor? el Cotor tú lo si lo es un juego la estructura es un juego se maneja en tercera persona no es como el Baldur's Gate o a menos que hables de los Baldur's Gate de ahora que tampoco que son tipo el Dark Alliance es un RPG o sea pongamos media hora del juego de Cotor ¿vale? del original pongamos media hora es ir por un escenario cerrado donde se va desarrollando una historia y se intercala con combates en equipo por turnos con lo cual es un RPG occidental de la entre comillas vieja escuela por turno ya no te pongo Dragon Age el Dragon Age es más estático el Cotor teóricamente es más dinámico y ese enfoque dinámico cuando no es dinámico de verdad choca mucho si fuera estático como es Dragon Age Super estático sería yo que sé el Final Fantasy VII antiguo eso es estático llega al combate los personajes están quietos y tú das orden para hacerlo más dinámico tienes que hacer como el remake del Final Fantasy VII sigue siendo por turno no es por turno pero está mucho más disfrazado tú te mueves y en Cotor también tú también te movías te podías mover pero no tenía ningún efecto práctico sobre el resultado del combate bueno en fin que se vio que se vio Cotor a mí me hizo mucha ilusión de hecho la conferencia el showcase podría haber acabado ahí y hubiese salido ya contento solo con eso y yo para mí bueno ya sé que yo lo pondré más negativo de lo que realmente es pero yo por mucho hype que os levante para mí es un te deja frío que el nuevo Got of War vaya a ser por limitaciones obligadas que va a tener vaya a ser un más de lo mismo del otro Got of War o sea el salto es Play 4 también no Play 4 y Play 5 es Croshen sí sí se veía bien no creían en las generaciones da igual que se vea bien no creían en las generaciones no creían tanto no jugablemente lo que viste es exactamente lo que jugó en el 1 se ve bien muy bien me da igual los gráficos hombre es que el primero sería escándalo que da igual como se vea un juego lo que vas a jugar parece que va a ser muy importante se vio continuista hombre pero ¿de verdad creías que iban a o sea no yo lo que digo lo que digo es que entiendo que el usuario de Play 5 lo hará Fran en la retransmisión el usuario de Play 5 una de las ilusiones que tiene cuando compra el hardware nuevo es como va a ser la siguiente dirección de Got of War que aproveche la máquina que tengo y a día de hoy es el juego de Play 4 otra vez pero con texturas de alta resolución y con 60 fios por segundo pero el juego lo que te va a poder ofrecer a nivel de amplitud de escenarios de variedad de mecánicas y tal eso va a ser y esto va a ser en todos los juegos cross-gen esto va a ser en todos los juegos cross-gen pero que te lo puedes esto te lo puedes decir venga va te lo compro en el siguiente Assassin's Creed bueno va o hacer parte venga va aguanto nomás pero con un Got of War que digamos que debería ser santo y seña de estandarte de tu máquina nueva hostia que vas a un pero a mi por ejemplo si el juego no tiene fecha se decía que 2022 pero si no tiene fecha todavía y no lo han dicho y se va 2023 a mi se me haría muy extraño que en 2023 todavía sea cross-gen de hecho teóricamente lo que ha salido es que Horizon que teóricamente iba a ser un exclusivo y también es un juego cross-gen es el último juego que dijo Jim Ryan que tú vas a poder hacer el upgrade gratuito comprando la versión de Playstation 4 es el último y el primero porque con los anteriores tampoco con Ghost of Tsushima no te dejaba first party estoy hablando y a Ghost of Tsushima tú tenías que pagar para el upgrade sí y o sea que dicen que es el último bueno ya el último y el primero que lo dejan hacer porque la gente se quejó y teóricamente podrás hacer el upgrade y dicen que es el último a partir de entonces ya va a costar si te compras la versión de Playstation 4 y después quieres actualizarte la versión de Playstation 5 vas a tener que pagar 10 a mí me parece prácticamente la del Tsushima tú tenías que pagar porque no era un mero upgrade la excusa que pusieron es que a mí me parece lo que decías tú ahora me parece decepcionante para el usuario de Playstation 5 que sepa que en 2023 aún está arrastrando la la mochila de de Playstation 4 porque Spiderman 2 sí seguro que es Playstation 5 esto ya lo han dicho más que nada creo no lo sé creo que sí creo que Spiderman 2 es el Tsushima exclusivo de Playstation 5 la la digamos la emoción alegría o sorpresa o excitación que provocó Demon's Souls en Playstation 5 era como hostia lo que estoy viendo aquí ¿qué pasa? ¿todo bien? esto es que alguien ha encendido algo pero no os preocupéis lo que puede pasar es que ahora mismo le vemos el tono por si exclusivos de Playstation 5 tienes Returnal tienes Demon's Souls el Ratchet tiene Ratchet son buenos exclusivos 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 creo que ya bueno y ahora cuando salga esto ya habrá salido el Deathloop pero el Deathloop no es exclusivo bueno es temporal pero no pero no es exclusivo es un juego que sale temporalmente sí pero bueno pero exclusivos aprovecho el hardware de Ratchet Ratchet & Clank y los tres como os he dicho claro es pero ¿qué es? te decía el Demon's Souls Ratchet o sea Ratchet es un juego que los usuarios de Play 5 cuando lo ponen dicen hostia es que esto no podía serlo yo puse el otro día puse el resumen de lo que había sido el Showcase y es verdad que había muchas cosas yo me di cuenta en ese momento de que conforme iba apuntando iba poniendo sin fecha había muchas cosas sin fecha claro uno me dice hostia las consolas han salido dos años pronto las consolas nuevas Series X y Play 5 han salido dos años pronto yo no entiendo la prisa que tuvieron para sacarlas en plena pandemia sabiendo que pasaría lo que ha pasado que no hay stock tú no esto lo sabían hombre cuando las sacan ya sabían que están agotadas pero no y Play 5 ha vendido más que ninguna otra sí sí Play 5 al ver cinco ¿cuántas hay en el mundo ahora mismo Play 5? igual 10 millones no sé si tanto pero en Japón dijeron que ya llevan un millón y que era la consola que ya había roto pero al ver tienes con tres juegos exclusivos con tres tres juegos exclusivos la consola tiene un año un año ¿no? más o menos no no llega en noviembre ahora un año con tres juegos exclusivos tres es la consola que más has vendido que mejor has vendido de lanzamiento en tu historia con sin stock con tres juegos claro ¿cómo la vas a sacar? sí es verdad es verdad es verdad oye hay un nombre importante también ahí ¿cuál? el de Forspoken o ah Forspoken sí lo que se vio parecía interesante parecía interesante está está en Henning de guionista de lo que más no mentira no está de guionista el de Spec of the Line creo pero más parecía que es del juego que más vimos que más gameplay vimos sí 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 tiene buena pinta es el proyecto de Square no sé a mí es del equipo de Tabata que Tabata ya no está o sea que puede salir muy bien hay varios nombres con los que puedes utilizar esta frase Nomura Kojima no Kojima no Kojima porque haya tenido algún fallito me acordé mucho de ti este verano mute un fallito me acordé mucho de ti este verano porque viste en la Director's Cup Albert ¿viste la Director's Cup? yo pensé escucha ¿viste la Director's Cup? carreras ahí entre tú Albert ¿te acuerdas lo que me dijeron a mí? que dije este juego es muy pesado el tema de caminar y me dijeron es que está hecho a posta está hecho a posta para que tú sientas la pesadez del camino del viaje es un viaje hacia tus adentros tienes que caminar te han puesto robots que te lo llevan tienes un robot tienes un jetpack y te llevan a ti mismo tienes un coche que salta o sea no sé que se llama el latontado de la James Home Chiof creo quiero que convertamos esto en la Galia en el reducto de pero nosotros somos parte del jurado de su show quiero que salgamos quiero que salgamos yo pensé digo en la Gamescom me acordé mucho de Timote porque ya cuando en el anuncio se decía habrá lo nuevo de Death Stranding directo ¿será capaz el cabrón de ponerlo como plato fuerte un refrito como hacían las Metal Gear VR Missions aquellas que se acaban de vez en cuando ¿te acuerdas? sí digo aún lo va a poner como plato fuerte pero no solo puso de plato fuerte eso sino que después el anuncio final de la Gamescom fue que él salía en no sé qué movida de Disney dije este imbécil o sea no puedo con él no puedo con él ¿cómo se puede tanto ego? yo Jeff voy a decir algo no sé si es políticamente correcto decirlo ¿vale? bueno vamos a poner un pitido es de los que pone un espejo en la habitación para cuando está con su pareja mirarse a él ¿sabes? me da esa impresión de todos modos ¿tú crees que habla de sí mismo en tercera persona? sí yo creo sí con nombre y apellidos y se masturba pensando en él con nombre y apellidos ¿no? pero es el típico que pasa algo y dice ostras recuerdo cuando es el típico que pasa algo y dice ostras recuerdo cuando yo estuve con esa persona que o han echado o ha muerto o ha hecho no sé qué la anécdota es siempre él eso es así pero bueno ese es el pedrelol de los videojuegos es insoportable o sea están todos los fregados y han encontrado un formato que funciona es insoportable bueno es así de hecho el formato el formato de la Gamescom bueno algunos tuvo no muy bien no pero es verdad que tiene lo que pasa es que no este poder que se le ha dado de que ahora es la voz de los videojuegos es la voz autorizada de los videojuegos no sé no sé quién se le ha dado no sé no lo entiendo bueno yo creo que se le ha ganado es un self-made man ¿no? ¿sí? ¿no? ¿con qué? con los game awards ahí empujando sí bueno empujado ese formato ¿sabes qué es lo que más me gustó de la Gamescom? me gustó el premio que le dieron a Ubisoft en una categoría donde solo había juegos de Ubisoft sí es verdad a ver a ver a ver y la mejor compañía ¿y el Bayonetta coreano ese qué? no es verdad ¿el Kayonetta qué? ¿qué? ¿cómo se llamaba? Project Keith tenía buena pinta tenía buena pinta sí sí tenía buena pinta y la gente dice ah copia una Bayonetta 3 que van a copiar si no hemos visto nada de Bayonetta 3 hemos visto un logo solo al menos que alguien se que ya un Bayonetta 3 salió Camilla diciendo que ellos enseñarían les gustaría enseñar Bayonetta pero que no depende de ellos o sea que depende de Nintendo pues pero es que hace 3 o 4 años ¿y de Metroid? también hace 3 o 4 años ¿y de 3 o 2 igual 2 todavía? no aún vimos algo aún vimos algo no sé ¿tú crees que todo hostia no lo había pensado ¿eh? a ver que todo esto que tenía que enseñarse para Switch ya se está esperando para enseñarlo en una nueva Switch no no ¿tú crees que sería ¿no crees que sería muy cerdo hacer eso cuando dentro de un mes va a salir una Switch OLED sale en octubre en la que estás vendiendo pues una mejora y tal ¿tú te imaginas? sí ah te lo imagino hombre Nintendo te lo imaginas Nintendo sí yo yo la verdad si yo estoy estoy decepcionado con Nintendo en el sentido de que la llana ahora joder te ha costado saldrá la Switch OLED hemos tenido que venir aquí para que nos digas saldrá la Switch OLED pasará la Navidad la campaña de Navidad y en enero o en febrero el anuncio el anuncio de la Switch 2 de los juegos que sale no creo pero si te fijas o sea tú miras la Nintendo del primer año de Switch que es brutal los juegos son juegos excelentes y cómo ha ido decayendo yo estaba mirando antes las notas y los juegos y tal y es que casi todo lo que ha salido ha salido siempre un peldaño por debajo de lo que debería que si los Wario que si el Mario Tenis que si los Pokémon o sea todo como una línea muy gris teniendo en cuenta que han sido sagas que en su momento han hecho picos de 13 pero el tema el tema es que sorprenda esto quiero decir yo creo que desde Gamecube yo creo que desde Gamecube este discurso ya lo hemos dado en cada una de las consolas que han aparecido no estoy de acuerdo yo por ejemplo pienso en Sony yo creo que el usuario de Sony sabe que cada año cada año el usuario de Sony recibe de forma regular una serie de títulos que no le dejan con el culo vendido ningún año o sea siempre tiene que ser se mete en Uncharted se mete en Last of Us pero estamos de acuerdo que Nintendo eso lo podría hacer porque será que tiene sagas Nintendo puede hacerlo y siempre tengo lo mismo el primer año brutal el segundo y el tercero es hostia estamos otra vez esperando aquí nos hemos quedado con los first party y los first party tampoco joder paso con no no es que yo estoy yo estoy hablando de los first party sobre todo porque luego este verano ha salido el Monster Hunter Rise que es buenísimo lo sabes tú mejor que yo pero la sensación es que Nintendo verano tampoco ya hace tiempo yo lo compré en verano pues ya la cosa te comprando ya está la cosa te comprando es chulo es como si te compras un bañador en noviembre y dices ha llegado la época de Cristina no pero quiero decir que ostras que he hecho en falta eso y Mario Kart no ha salido un Mario Kart nuevo desde hace no sé cuánto tiempo y que necesidad vale si ya lo sé no es más ha salido muy bien al menos Smash es un ejemplo pero tengo la sensación de que Nintendo podría hacer muchísimo más con no solo con los juegos que ha sacado sino con sagas que no sabe ni en qué cajón tienes eso le pasa a mis hijas le digo oye ¿dónde está la figura esa que os dejé tal no sé qué no sé y empiezan a sacar cajones y va saliendo punch out no F0 no fuera no sé qué es un poco la ley del mínimo esfuerzo pero bueno yo lo dije en su momento lo dije además en una taberna esto sería mucho peor si yo dirigiera a Nintendo si vives a cagar porque yo sacando el rendimiento este que están sacando con muy poquito para que pero si volvemos a lo de antes Playstation 5 vendiendo haciendo éxito y Switch está rompiendo todos los récords de ventas de las consolas y Xbox Series X ha vendido más de lo que vendió Xbox One en principio y no tiene ningún un año después ninguno porque el único era el Medium y ya no lo es y Forza es Cross también creo que sí Forza 5 es Cross no tiene ningún el primero que va a salir no sé si era Scorn que sale este año en teoría Halo Halo es Coragian yo también que lo de Halo hay para hablar lo de Halo un juego que iba a salir diciembre de 2020 que se retrasa después de la presentación esa con el con el Brute ese no sé cuántos y hace unos meses te dicen no mira va a salir sale en diciembre 2021 multijuador no sale el cooperativo no sale el Forge y tú dices oye pero que que iba a salir en diciembre del año pasado que iba a salir porque da un poco da un poco de miedo yo pienso que lo que pasó con Halo fue un baño de realidad un una hostia muy gorda a la gente vamos yo no lo yo honestamente en directo yo no lo vi tan mal no y yo tampoco y yo me estaba fijando que están usando muchas armas de la trilogía original y decía hostia mira los detallitos de tal y luego sí que cuando ibas viendo la distancia de dibujado y tal sí que pensé uff esto no se ve bien no 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 pero digo que ibas mirando y me pasó un poco lo mismo con Gran Turismo 7 que al principio se veía muy bien y a la que se acercaba el gameplay decía esto se está viendo bien o es cosa mía oye aprovechemos el primer programa para hacer un poco de vista a corto plazo porque se vienen yo no soy vosotros pero yo en esa agendita que nos hacemos de que tengo que jugar los próximos tres meses me faltan muchos días muchas semanas hostia ya bueno claro habrá cosas que quizá vosotros no tal pero a final de mes tenemos New World sí el de Amazon tú en semanita y media estás en Diablo 2 Battlefield se viene en nada no sé si voy a estar mucho tiempo en Diablo 2 no no te gustó mucho ¿no? lo que yo entiendo al ver que si tú no has estado si tú no has jugado Diablo 2 original primero que si no has jugado Diablo 2 original lo mismo ¿cuándo puedes volver al mito? porque nunca has estado bueno en fin es igual el caso es que tiene cruzada la prensa a toda a toda ¿cómo puedes volver volver a algo que nunca has estado? porque no habías nacido ¿cuántas veces has estado en Nueva York? yo dos o tres veces y tú yo una o ninguna pues no sé o has estado en Nueva York o no has estado en Nueva York joder ¿sí o no? es que no hay más no se puede no se puede o sea ¿tú crees que un chaval algún analista de menos de 20 años que dijo de volver al mito? ¿cómo puedes volver al mito tío? si tú no jugaste Diablo 2 es un juego que yo jugaba a 640 por 480 ¿sabes qué es eso? sí ¿sabes qué resolución es esa? yo sí la expansión la expansión de Diablo 2 Lords of Destruction Lords of Destruction trajo 800 por 600 o sea si tú no yo no te digo que tengas que jugar pero si no has vivido esa época cuando ahora vuelves a Diablo 2 ¿por qué Diablo 2 Remastered es mejor que yo qué sé que Paz of Exile o que Diablo 3 por ejemplo no hay unos Diablo 3 siempre hablando de la versión Reapers of Souls Reapers of Souls que pones las hasta a punto de quedar estoy muy bien apunta a punto una S una maldita S o sea ¿por qué es mejor es mejor técnico no es que se vuelve pavo hay cosas que están mal hechas y que no puedes no puedes tirar ¿pero qué es lo que más esperas entonces tú? Back for Blood yo también ¿lo podremos jugar juntos? yo lo que juego a la beta a mí no me ha gustado nada yo le di muchas horas a la beta ¿te gustó? a mí lo siento mucho a mí un poco caótico no no a ver Back for Blood ¿me pareció más juego? no me pareció que está a la altura de Left 4 Dead yo pienso que no y pienso que en todo este tiempo por un lado World War Z que ahora tiene la expansión en primera persona Vermintide por ejemplo el nuevo Aliens que ha salido creo que capturan lo que era Left 4 Dead más que Back for Blood yo me he pasado al Aliens ¿se puede pasar? sí hay una campaña ah no sabía en varios niveles de dificultad ¿te ha gustado? sí está bien para jugar el PvP de Back for Blood es asqueroso solo no solo no Back for Blood el PvP es asqueroso pero es que es lo mismo hombre perdona lo que ha mantenido vivo lo que ha mantenido vivo Left 4 Dead durante los 15 años que lleva o los que sean es el PvP que era la campaña tú jugabas la campaña con 4 y había otro equipo de 4 que cogían contestados de los especiales e iban apareciendo por el mapa y entre ellos se coordinaban para decir vale aparecemos en esta esquina atacamos tú luego vas por ahí tal cual eso es lo que lo ha mantenido vivo aparte de la comunidad aparte que esto no es para Dios esto es importante aparte de todo el tema de mods mapas skins tal cual que le mantenía el workshop de Steam las dos cosas no las tienes y creo que lo que queda que es la campaña en sí a mí particularmente me ha parecido como no veo yo aquí tan nada especialmente llamativo este verano he estado jugando a tres juegos bastante aparte de Tsushima y las cosas y el Dark Souls ahora Allianz Vermintyte y Back 4 Blood vale he jugado estos yo lo tengo yo además cuando este tipo de géneros incluso cuando me da por ejemplo por un Tower Defense por ejemplo también me aficiona muchísimo pero estos juegos me gustan Vermintyte Back 4 Blood Back 4 Blood lo dimos hasta que lo reventamos y el juego pues tiene muchos momentos de tensión recupera bien la esencia tiene los personajes tiene sus perks tienen sus cosillas a nadie de las cartas no acabo de verlo ¿ves? bueno es una forma de ir construyendo tu deck y tiene sinergias tiene de esto es un juego que se tiene pulir para mí es un juego que se tiene pulir pero es un juego con posibilidades yo lo veo con posibilidades es lo que pasa con los a cuáles estuve dando a Killing Floor por ejemplo Killing Floor es más un juego de oleadas ¿vale? y de esto pero no es un juego de avanzar propiamente dicho pero Back 4 Blood tú ahora sale esto el diseño del escenario es buenísimo por ejemplo me gusta mucho yo hasta que no lo terminamos en una dificultad X no paramos y eso significó pues son muchas horas muchos vibes muchos pero bueno son cositas tienes que disfrutar del viaje también ahora Verwintight también está bien yo lo veo yo lo veo sí pero yo por ejemplo ayer el Spaniel estaba jugando a Verwintight al 2 sí yo lo veo bien tiene momentos que está muy bien Verwintight metieron hace poco el modo es el la expedición es esta es la última expansión de que es como entre comillas no roguen like pero decir vale hay que llegar hasta aquí y cada camino va a ser diferente está muy bien siempre muero en la última está chulo Verwintight está muy chulo y tiene que salir también el nuevo de la gente de Verwintight que creo se retrasó que era como se llamaba que era de Warhammer 40.000 o sea la gente de Verwintight está siendo uno de Warhammer 40.000 lo cual te da que dejas el melee y te vas a las armas de juego bueno bueno sale para For Blood vale que más Battlefield obviamente ahí a mí me da una pereza increíble yo he estado jugando a la Alpha lo estoy jugando y me dejó contrariado quieres decir que es como cualquier otro no yo es que creo que al final yo por ejemplo el del año pasado me lo salté pero el de hace dos años por el Warhammer 40 lo analicé yo y ese me gustó muchísimo era un poco más pausado es verdad que había mucho francotirador y tal pero me gustaba la jugabilidad que te dieron este lo veo me recuerda uno el primero no me acuerdo cuál era de Infinity Ward que era futurista en el cual los pasillos sí creo que eran los mapas eran eran muy horizontales vale súper llenos de caminos muy laberínticos yo creo yo creo y lo no sé yo creo después de analizar por qué no me motiva nada el Vanguard pienso que tiene que haber unos años de descanso entre juegos de segunda guerra mundial y juegos de segunda guerra mundial ¿por qué? al final el setting te limita un montón lo que puedes hacer en el ámbito jugable al final tienes tu 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 Thomson tienes tu Mosinaghan tu Mosin y es como mierda otra vez lo mismo aquí le he metido paredes que son destruibles y creas otros caminos pero tampoco es una cosa que es súper afecte yo creo que es muy poco vertical respecto a los futuristas por algo evidente porque no tienes ganas pero digo estudiando vueltas digo ¿cuál es el para un juego de tiros la escuela Battlefield ¿cuál es el mejor setting? le estoy dando y le digo que cabrones es que la mejor setting que le puedes hacer es el 2042 2040 2035 que es una guerra moderna un poquito más palante se llama tengo lo de ahora y me puedo permitir el lujo de meterle algún elemento que aporte jugablemente algo fresco sin que irme al futuro tengo una cámara que ve las paredes que abre esas paredes yo creo que ese es el punto donde a ti como desarrollador te da el decir vale tengo un montón de elementos reconocibles por todo el mundo y además me dejo ese como bien de decir puedo meter este arma que no existe pero ¿verdad? ¿corre con Advanced Warfare? ¿verdad? sí ¿sabes que? fue el primero de las asignaciones pasadas ¿sabes que era un juego near future? más o menos sí pues ya hemos pasado a ese punto o sea imagínate lo siento no es que os sentáis bien pero teóricamente estaba ambientado en un año que ya lo hemos superado yo hace esto lo leí hace un par de años o sea ha pasado más hace un par de años salió una noticia que era han pasado esta duele han pasado más años desde ahora hasta tirando para atrás hasta Vice City que de los que habían pasado cuando salió Vice City en comparación con la época en la que se habitaba sí sí Vice City eran 15, 16 20 años atrás que era como hola mira los 80 no sé qué no sé cuántos y ha pasado ya más tiempo ¿no has visto el meme de Esqueletor que dice hola dice está más cerca el 2050 que el 1990 dice mañana volverá Esqueletor con más noticias por tu valor es verdad está más cerca 2050 que 1940 es verdad bueno Jeff dejamos aquí ¿no? ¿tenga más? sí sí que tenemos que ir a hacer una barbacoa y hablar de las secciones que meteremos en la taberna ¿no? es que no se va a ver a repetir ¿no? yo creo que nos ha gustado mucho que el banco de hierro nos permita yo creo que podríamos hacer seguir con las en directo y tal hacer que leemos comentarios y tal hacer que leemos comentarios y una al mes o una así hacerla aquí ¿cómo lo veis? bueno nosotros lo hemos visto bien no cortes no cortes ah vale no cortes Mote y yo hemos estado intentando hacer esto todo el verano y se nos ha cerrado la puerta no pues se ha intentado pero no se ha cerrado ni siquiera hemos visto la puerta se ha intentado cuadrar las agendas de los tres de los uno es complicado de los uno porque Mote no tenía agenda yo tampoco bueno en lugar de celebrar que estamos aquí juntos vamos a recriminar vacunados dos años preparados dos años esperando a ti ya te tocará la tercera dosis dos años esperando el tercer año y el seis dos años pero esto lo vamos a cerrar ya vamos a cerrar un calendario hoy que mentiroso eres con la carne y tal que mentiroso eres un mentiroso venga dejamos aquí vale que yo me tenga que acabar Dark Souls antes que Resident Evil 6 con el top que me da venga quedamos que haríamos los piratas primero no eso no lo quedamos eso yo quiero hacer la campaña de 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 si no porque solo no quiero jugar solo yo mirar la brújula solo el mapa no sé qué yo me voy a perder yo dije yo me fui sabes a las brújulas tú no yo he jugado mucho a este juego y de hecho cuando lo jugué mucho Mote ah estás jugando en verano al Sea of Thieves sin mí ah ah sin mí no sin mí no dije ah para esto sí tienes tiempo es complicado es complicado mira que lo más fácil sería coger el Resident Evil 6 y acabártelo es una tarde mala no ojalá una tarde mala no es largo es largo venga va va hoy ahora lo vamos a hablar ¿vale? venga vamos a hacer la barba a tu que si no se hace tarde y os van a echar es como dices tú a dar risa porque es verdad ¿no? es gracioso porque es verdad venga ya hemos vuelto antes que el Meri Podcast ese ¿vale? no he vuelto tampoco ni un mensaje ni un mensaje no tengo mensaje pues venga vamos nos vemos aquí o en el en el Project sí exacto en el Project nos podemos ver es verdad haciendo promos y yo sin hablar de mi libro por ejemplo para no hacer promoción de mi libro ¿el libro? ¿cuánto sale? el 21 ¿sabes que me dijo Jordi? ¿qué? nos ha visto alguna vez alguna vez nos habrá visto y la única vez que nos ha visto me dice el otro día y dice no porque esto es la taberna y tal claro es más distendido ¿no? ¿hablasteis de The Standing sin jugarlo por ejemplo? no mira digo ese es el que has visto ¿no? pero también es un poco el perfil de allí ¿no? de que hay gente que bueno hombre voy a hablar de política y no se lo puso él puso en Instagram me he estado cuatro horas hablando de cosas que no sé no sé ese es el tema adelante pues como aquí es el internet de hoy en día en fin que nos vemos la semana que viene vamos a ver un poco de regularidad este año vamos muy fuertes empezamos muy fuertes muy fuertes vamos a que no vamos a fallar como ya no hay Champions no hay que ver nada lo que tenemos que ver de Champions que nos eliminen la mierda de equipo que tenéis ¿y tú? perdona Camavinga ¿tú has visto en la defensa? militado Ramos no ha debutado y no va a debutar no bueno tampoco tampoco lo va a hacer el otro el argentino el Kun el Kun no va a haber yo creo que no ojo el Kun que putada o sea en plan fichas que decía que María se quiere matar decía que se quería matar ¿sí? sí el Kun dice se quería matar en casa venga va la semana que viene hasta la semana que viene adiós el Kun Gracias. 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 Gracias.